Anoche mi amigo Rocampol se fue a comprar un vino al chino. El chino lo miró y le dijo, aproveche, aproveche, barato. Claro, ya tenía preparada la remarcadora para hoy, después de lo que subió el dólar ayer, hasta 500 mangos. Y lo que le pasó a Rocampol, seguro que le pasó a un montón de gente. Su chino amigo le estaba cantando la aposta, porque si te llevabas 4 o 5 de esos vinos, capaz te ahorrabas el subidón de hoy. Que en muchos casos, algunos habrán revisado y habrán dicho, bueno, por ahí no me zarpo tanto, porque ahora el dólar está retrocediendo. De hecho, el blue se vende a esta hora 4.70. En un ratito les voy a dar los precios. El contado con liqui y el dólar bolsa, los paralelos financieros, también vuelven a bajar respecto del cierre de ayer. Pero no está en absoluto garantizado que esta breve Pax cambiaria vaya a ser el final de una corrida que viene desde toda la semana pasada. Recordemos, el dólar paralelo arrancó en valores del orden de los 400 mangos, tocó los 500 ayer y ahora parece estar estabilizándose un poco por debajo de eso. Claro, lo que nos pasa a todos es que cuando vemos un respingo así de brusco, nos la vemos venir también en la góndola, en el chino, en todos los consumos que hacemos en general en pesos durante toda nuestra vida. Porque, claro, dólares compra una pequeña parte de la población, pero el impacto de una suba del dólar lo sufrimos todos. Y ahí es donde aparece esa incertidumbre tan propia de los años electorales y tan propia también de la Argentina cuando entra en crisis. Que es que todos le empezamos a prestar atención al valor de la divisa como eje ordenador último, en todo caso, de los precios en la economía. Y lo que está pasando en la Argentina es que faltan dólares. Faltan dólares por una sequía que le va a costar al país unos 20.000 millones de dólares. Una sequía de la cual en las grandes ciudades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en su conurbano, nos empezamos a enterar en el último mes y medio. Pero que, en realidad, los que viven en todo el resto del país ya saben que iba a pegar así de fuerte desde diciembre del año pasado. Y hoy, uno de los responsables del megacrédito del Fondo Monetario para la Argentina habló sobre esta situación, sobre si el fondo puede aparecer socorriendo a la Argentina, como quiere Sergio Massa, con un desembolso, él lo llama un puente financiero, un desembolso de 10.000 millones de dólares que cubran, por lo menos en parte, el agujero que dejó la sequía. El que habló, que fue funcionario del fondo, fue un funcionario clave en la época del crédito a Mauricio Macri, se llama Alejandro Berner. Alejandro Berner es nacido acá en la Argentina, en zona sur, pero después se fue con su papá de muy chiquito a vivir a México. Su papá fue exiliado de la última dictadura. Y él, fíjate vos las vueltas de la vida, terminó como economista laburando en el Fondo Monetario Internacional, armando planes de ajuste para países como el país en el que él nació, y que al final no terminó representando porque en el fondo siempre fue un representante de México. ¿Qué dijo Berner hoy? Esto, escucha. De no haber implementado un programa muy malo que el fondo dio, porque la alternativa hubiese sido peor, es muy difícil pensar que hoy el Fondo Monetario soltaría recursos adicionales para financiar el faltante de reservas para que la economía argentina pueda llegar sin un programa macroeconómico sensato, duro y ambicioso a diciembre. Es fortísimo lo que le dijo esta mañana en Radio Rivadavia a Marcelo Longobardi. Nosotros vamos a intentar conversar con él también, pero fíjate lo que se trasunta. Primero, una interna tremenda en el Fondo Monetario, porque él dice, este programa es malísimo, pero es mejor que no haber tenido programa. Claro, el fondo, al presentar el programa Martín Guzmán que le presentó el año pasado, que finalmente se terminó firmando, de algún modo dijo, ya los tengo de vuelta, los tengo de vuelta adentro, ya está, no se pueden escapar. ¿Por qué? Y bueno, porque el peronismo podría haber discutido ese crédito de Mauricio Macri que nos devolvió a las fauces del León y que, bueno, ahora nos tiene así de condicionados. Porque es cierto, hay pases de factura cruzados también dentro del gobierno. Están los que dicen que el problema es Miguel Pese, porque no cuidó los dólares del superávit comercial que acumuló la Argentina en 2020 y en 2021. Eso, por ejemplo, dicen algunos kirchneristas. Pero los kirchneristas también criticaban a Martín Guzmán porque decían, él está ajustando a destiempo y nos hizo perder las elecciones de 2021. Criticaban también a Matías Culfas porque decían, se malgastó parte de ese superávit en dejar que importen a lo loco piezas o productos terminados las empresas que ahora están estoqueadas porque compraron con el dólar oficial más barato y se anticiparon así a la devaluación que ahora sufre el laburante o la gente de a pie. Claro, Culfas dice, no, no es mi culpa, es de Pese porque Pese dejó que paguen deudas con el exterior. Y Pese dice, si no dejaba pagar deudas en el exterior se fundían las empresas y se quedaban sin laburo las personas que ahora encima están sufriendo la devaluación. Claro, en el medio aparece Massa a ajustar mucho más que Martín Guzmán y a él no lo critica el kirchnerismo porque a Martín Guzmán, ¿te acordás que lo criticaban a Martín Guzmán todo el tiempo? Y a Massa no. ¿Y qué pasa que no lo critican a Massa? Bueno, lo que pasa es que el problema no era Guzmán el problema no era Culfas el problema no es Pese y el problema no es Massa el problema siempre, siempre fue el Fondo Monetario y esto que no pudo, no quiso o no supo llevar adelante como gran línea directriz de su gobierno el Frente de Todos lo trajo hasta este desenlace fatal. Esta crisis en la cual los mercados le están diciendo al Frente de Todos vos no gobernás más porque dos o tres días de corrida como ayer la corrida empezó la semana pasada pero la suba récord de ayer que lo llevó a 500 dos o tres días sostenidos se lleva por delante a cualquier ministro y si la corrida se lleva por delante a este ministro que hoy es un ministro presidente ¿qué pasa con el gobierno del Frente de Todos? Bueno, en la situación de debilidad en la que está ahora Massa en la que está ahora Cristina Fernández de Kirchner que elige el silencio en un momento de tanta zozobra para los que van al chino y el chino le dice compre que hoy está barato que mañana va a estar más caro lo que brilla, vuelve a brillar es aquella falla de origen de este gobierno no haber podido decirle a la sociedad que el problema es el que ahora le está corriendo el arco el fondo monetario que le dice a Massa que le va a dar los 10 mil millones pero que después se los retasea que le dice que le va a perdonar que no haya cumplido las metas pero que después anuncia eso formalmente un mes después y lo tiene a Massa sobre Ascuas entregándole el litio entregándole no hacer la represa china entregándole no hacer la central de Atucha 3 entregándole todo lo que quiera en definitiva Estados Unidos que es el que manda en el fondo monetario el dólar sube por culpa del fondo monetario el dólar sube todavía como una rémora de aquellos 45 mil millones de dólares que entraron y que salieron por la puerta giratoria que se los llevaron los más ricos de la Argentina que se los compraron baratos a 40, a 45, a 50 pesos por dólar y que ahora tenemos que devolver nosotros con la sangre, el sudor y las lágrimas de un ajuste que parece interminable el problema era el fondo lo que nos están haciendo ahora es que nos están corriendo el arco parece que se lo corrieran solo al gobierno pero nos lo corren a todos nosotros a todos los que vivimos en pesos a mí, a mi amigo Rocampol y ¿sabes qué? al chino también hasta las 16 con Alejandro Bercovich